6, partida, la alargada es muy pareja, viene It Consuel y por la parte central de la cancha el caballo Aranjuez a la lucha por el primer lugar, también el Colbus ataca por dentro y High Executive lo está haciendo con el caballo Sanktun por la parte interior Aranjuez domina al ejemplar Sanktun, It Consuel corre tercero, el caballo High Executive cuarto, el Colbus quinto en el sexto lugar anda Fast Macau, luego corre Super Show, penúltimo Don Alberto, último queda el Gran Sol bastante lejos en 23-1 los primeros 400 domina Aranjuez, el primer clásico gradisco en la temporada del 2000 Aranjuez adelante con Sanktun en el segundo lugar, en el tercer puesto corre It Consuel, cuarto High Executive, quinto el Colbus, sexto Fast Macau séptimo Super Show, octavo Don Alberto, último muy lejos el caballo el Gran Sol, nos da la impresión de que el caballo el Gran Sol no quiere saber nada con la pista, cada día cada vez está más lejos, sigue la lucha con Aranjuez y el caballo High Executive y el ejemplar It Consuel por la parte interior en 47-3 los 800, se viene a la delantera el caballo It Consuel por dentro pero Aranjuez vuelve a la lucha por la parte exterior, en el tercero corre Sanktun, en el cuarto High Executive, en el quinto lugar Fast Macau cuando están girando la última curva, domina It Consuel la carrera en 1-11-2 los 1200 entran en la recta final, Fast Macau corre mucho por la parte interior contra It Consuel está pasando Fast Macau que viene a sorprender en la carrera les gana Fast Macau, la prueba, ataca por fuera para el tercer lugar, el caballo Sanktun y el Colubo con el Gran Sol por dentro pero muy tarde porque ganó Fast Macau, segundo Gran Sol en el tercero It Consuel, cuarto Sanktun, quinto Don Alberto tres mil doscientos sesenta y nueve ganador tres